hola qué tal amigos hoy quiero hacerles este vídeo acerca de cómo descargar un vídeo de facebook de los que podemos publicar nosotros en cualquier no sé grupo página estos que nos dan la opción facebook vamos a darle en el caso por ejemplo si yo quisiera bajar este este vídeo de estos betas dumbos le vamos a dar play luego le damos en durante la reproducción le damos clic derecho y en esta última opción que nos dice mostrar el url del vídeo le damos clic y nos va a mostrar el url de este vídeo le damos doble clic para seleccionar todo el url y le damos copiar este ahora esto lo vamos a pegar en una nueva pestaña pero sin darle clic ni nada vamos a enter nada de nada vamos a borrar eso y vamos a poner una letra m ahora le vamos a dar enter y vamos a nos va a mandar una página donde vamos a poder descargar este el vídeo de facebook sin ningún programa sin este sin mucha mucho problema vamos a poderlos descargar aquí nos manda directamente a esta esta página como de móvil de algún celular por ejemplo le damos play aquí lo vemos está en pantalla grande por eso se ve así pero ahorita lo guarda en un formato en el cual va este a reproducir lo de mejor calidad le damos clic derecho y guardar vídeo como y ahí se vamos a seleccionar el destino donde lo vamos a guardar en este caso lo voy a guardar en el en el escritorio por ejemplo vamos a poner betas dumbo y le damos guardar y ya nuestro nuestro vídeo se nos guarda en un formato mp4 el cual vamos a poder ver y o reproducir en cualquier dispositivo aquí ya está bien ya lo podemos reproducir y pues bueno esto sería todo amigos espero les haya gustado el vídeo les haya servido así que si les sirvió pues de me gusta o compartan el vídeo y pues ahí nos vemos ahora me salió el tema de los betas pero pues espero les sirva este tema